Hola, te voy a estar contando sobre el mate. El mate es una infusión y al mismo tiempo se le dice así al recipiente que contiene el mate. Este es el recipiente con el cual uno toma mate. Es una bebida social que se utiliza en Argentina. Es raro que un argentino no tome mate. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y según dicen algunos, en Siria toman mate. Pero la verdad que nunca he ido a Siria y no te lo puedo decir. Es una bebida que sale de los indígenas de Latinoamérica. En la época de los colonizadores. El mate, que es un arbolito. El arbolito es de chiquito. Y las hierbas, esta se llama hierba, la hierba mate, tiene todo un proceso para poder ser consumida. Hay un sorbete, este es moderno, tiene orificios en esta parte, que están preparados. Esta incluye un resorte que limita los orificios. Ahí se ve que tiene orificios. Y está calculado de forma tal de que pase el líquido que se va a volcar acá, sin que pase el producto que es la hierba. Quintearlo es un argentino. Así que, se sabe de mate. Mirála. Esta es una bombilla, pero no son todas así. Algunas tienen directamente en la parte de acá, unos agujeros más chiquitos. Y no tienen todo este proceso. Lo que pasa es que esta es moderna. Es de acero quirúrgico. Esto ya es una bombilla más actual. La cosa es que el sorbete, o bombilla, tiene unos orificios acá y se va a absorber por la otra parte. Hay algunos de estos, muy elaborados. Tienen distintas formas. Lo hacen con hueso, con semilla, con distintas decoraciones, todo con un soporte que podría ser de plata. Esto podría estar bañado en oro. Ya son cosas más artesanales. Es una bebida social que se utiliza mucho. En Argentina, por ejemplo, uno se reúne a tomar mate. Rinde mucho. Un paquete de yerba mate. Esto tiene medio kilo de yerba mate. Rinde mucho. Cuesta aproximadamente unos medio kilo, unos entre 2 y 3 dólares en Argentina en este momento, en el 2015. Y calcula que va acá, en este pocillo, esto se llama mate, en el mate, va casi hasta el borde. Y bueno, rinde mucho. Vamos a llenar el mate con yerba. Al principio lo que se puede hacer es ponerle azúcar, porque se toma con azúcar. Entonces, en el fondo, se le pone azúcar. Algunos piensan cualquier cosa, que es un rito religioso. No, todas esas son estupideces. Por ahí, esto viene de los indígenas. Los indígenas tal vez tenían sus supersticiones. Pero uno lo que utiliza es la bebida en sí. Y nada que ver los argentinos con el rito religioso que quizás harían los indígenas antes de la llegada de los conquistadores. Toda la parte de Latinoamérica, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Mirá, hay distintos tipos de yerba mate. Esta yerba mate es saborizada. Hay distintas marcas. Acá tengo Tarahui, nada más. Mirá, esta es marca Unión. Esta es Tarahui. Esta tiene limón. Viene saborizada con limón. Esta viene saborizada con... Maracuyá y naranja. Esta no viene saborizada con nada. Dice elaborada con palo cuando lees. Porque... Tiene una determinada cantidad de... De los palitos de la planta. Bueno, vamos a llenar el mito. Con la que tiene... Naranja. Un gusto a naranja. Y yo pone... Le puse un poquito de azúcar. Y ahora... Le ponemos ahí la yerba mate. Mirá que tiene como unos palitos. Mirá, yerba. Yerba mate. Uno en Argentina, por ejemplo, se acostumbra tanto a tomar esto. Tiene algunas características beneficiosas a la salud. Vamos a ver si lo vemos... En el papel... Te dice que tiene vitamina B1, vitamina B2, ácido pantoteico, hierro, magnesio, sodio, proteínas... Ya tenemos el mate acá. Se suele utilizar con un termo. No, que no se me cague. Esto es un termo. Tiene agua caliente aproximadamente a 80 grados. Ahí se ve el agua. Y lo que se ve... Yo tengo un truquito para el mate. Que es muy beneficioso a la salud. El truquito... Es ponerle esto, mirá. Té verde. En el termo. Prácticamente no te cambia el sabor del mate. Y cuando es así, un producto orgánico. Te genera muchos beneficios a la salud. El té verde... Acá está abierto. Esto es el té verde. Es antioxidante. Y tiene un montón de cosas. Es muy bueno para la salud. Esto es té verde. Una vez que tenés ahí el mate... Se le echa el agua. Ahí ya está listo para tomar. Lo agarra por acá. Y se lo toma. Ah, qué rico. Escuchar vidita. Ahí se tomó y hay que servir otro mate. Y bueno, de a poco te vas tomando unos mates. Tienes la ayuda en el termo que conserva el calor del agua. Generalmente, la hierba, en la actualidad, como cuesta caro, uno la conserva durante un litro de agua. Es decir, durante un termo. Y después la cambiás. Antes estaba por costumbre que tomabas unos mates y bueno, la cambiabas más seguido, la hierba. Pero el tema de los costos elevados influye hasta en el mate. En esta foto está el Papa de Argentina con la Presidenta Kirchner. Francisco Kirchner ahí con un mate. Que creo que le había regalado a la Presidenta un mate a Francisco. Una vida muy popular. Para nada es satánico, para el mate. O sea, no tiene ningún trasfondo espiritual el mate. Mate es simplemente una infusión. Es como tomar té. Tiene características de que te despiertan un poco. Te activan un poquito. Es útil para trabajar. Está bueno tomar mate. No hay que exagerar. Algunas personas que tienen problemas en el estómago por ahí. Le hacen un poco mal. Especialmente si le ponen azúcar, 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 azúcar. Quinta blog, Javier Rubén Sinachi, estudiagratis.net. Mi web. En lo que hay de todo. Y bueno, esta vez te he presentado el mate. Do letlagro aquí. ¿Va usted? Tiene que ver.